Todo está bien cuando el tiempo descansa Hay alegrías para compartir Todo el sabor de tres palos en casa Cada momento para ser feliz ¿Saben lo rico que es compartir buenos momentos con la familia, los amigos Y con sus tres palos a la carona por el chico? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video